El impulso de las cotutelas de doctorado internacionales, aquellas que permiten con una sola defensa ser doctor por dos universidades de distinto país, es uno de los objetivos del convenio suscrito entre el rector de la Universidad de Murcia, José Orihuela, y su homólogo de la Universidad Politécnica de Pachuca, en México, Sergio Alejandro Arteaga. El acuerdo, que promueve el profesor Pablo Artal, contempla la realización conjunta de proyectos de investigación y el intercambio de docentes y estudiantes en las áreas de óptica, bioquímica y biotecnología, aunque se prevé que la colaboración se extienda a otros campos. Durante la firma del convenio, que se celebró en el edificio de Convalescencia, el vicerector de Coordinación e Internacionalización, Bernardo Cascales, y el jefe del Área de Relaciones Internacionales, Matías Balibrea, resaltaron las bondades de esta colaboración y el interés que suscita México, país donde la Universidad de Murcia desarrolla una intensa actividad en forma de investigaciones y programas de movilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!